Tras operativo desarrollado por la subgerencia de fiscalización en el terminal terrestre, se detectó dos casos de subarriendo por parte de personas que tienen contrato vigente de alquiler de stands de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. El titular de la subgerencia de fiscalización, Carlos Torres Calderón, obtuvo el testimonio de dos personas que admitieron haber subarrendado stands destinados a la venta de alimentos preparados por quienes mantienen un contrato vigente de alquiler con la comuna provincial. De los operativos inoculados, el día de hoy hemos empezado con constituirnos a un puesto de venta de comidas en el interior del terminal terrestre. Y nos hemos dado una ingrata sorpresa de un subarriendo. Resulta que la municipalidad firma un contrato, el contrato de arrendamiento número 023-2016 con la señora Melba Rodríguez Trujillo. Esta señora prácticamente de una manera usurpadora, aprovechando esas bondades que brinda la municipalidad, subarriendo a un contrato a una tercera persona, pero por el monto mensual más de lo que realmente ha firmado el contrato. La señora paga mensual, de acuerdo a este contrato, 110 nuevos soles. Pero la señora lo suba a rienda por 209 soles. Situación que es ilegal. Es una estafa. Y por tanto, se ha aperturado un acta de contratación a efectos de notificarla a la señora y tomar las cuestiones pertinentes. Vamos a hacer la consulta legal porque se le tiene que denunciar, porque esto no está permitido, no es legal que una inquilina subarrienda los bienes de la municipalidad. La única instancia que tiene que arrendar es la municipalidad porque es propiedad de los bienes. ¿Hace cuántos meses se está subarrendando? El señor, según nos da a conocer, de que ya son tres meses, también ya está subarriendo para cuatro, que viene pagando el monto mensual de 200 nuevos soles. Y esta señora viene, solamente viene a cobrar. Es como si fuera la municipalidad y la señora vive en guanos. Lucrándose. Lucrándose, estafando, y es algo ilegal y no se puede permitir. Acá tiene que haber un orden y tiene que ponerse a derecho las cosas que no están encaminándose bien. Ahora, como fiscalización, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Como fiscalización vamos a tomar las acciones que corresponden. Vamos a consultar con la asesoría legal a efectos de canalizar. Seguramente va a responder a una denuncia penal, porque ya el hecho está comprobado. El señor, con sus propias y con la presencia de la prensa, ha manifestado que efectivamente la señora es la que le cobra mensualmente 200. Y la señora la municipalidad paga 110 nuevos soles. O sea, se están lucrando 90 nuevos soles sin hacer nada, sin tener en buena condición. Y lo peor, que no tiene la licencia de funcionamiento, no tiene la certificación de fumigación, certificado de defensa civil, salud. Prácticamente no cuenta con la documentación pertinente.